Sobre las denuncias que fueron viralizadas en redes sociales, donde supuestamente se ve al director de Diprobe conduciendo un automóvil de manera particular, el cual sería chuto y secuestrado hace un año. El comandante departamental informó que las denuncias se las tiene que realizar por las instancias correspondientes. Este tipo de informaciones o noticias que salen en redes sociales no son denuncias formales. Si las personas, policías, camaradas nuestros, conocen de un hecho delictivo que se esté cometiendo, deben realizar una denuncia formal. Tienen los canales correspondientes para aquello, que es la instancia investigativa policial o la fiscalía policial, o por otro lado, también tienen a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y al Ministerio Público. Lamentó que algunos efectivos de la propia institución quieran desprestigiar a la Verde Olivo. Al solamente hacer saber este tipo de comentarios, de información que se va manejando en las redes, lo único que hacen es dañar más la imagen institucional. Estos policías que dicen ser los buenos policías que quieren acabar con este tipo de situaciones en el interior de la institución policial, lo que hacen solamente es placerar, lastimar más a la institución policial.